Colombia ha tocado fondo. Hoy somos la cuarta economía de América Latina. Somos miembros de la OVDE y socios globales de la OTAN. La pobreza es del 27%, pero ¿sabías que en 1999 era de 57,5%? En los últimos cuatro años han sido secuestradas 670 personas, algo muy grave, pero entre 2000 y 2004 el número ascendió a más de 6.000, una cifra escabrosa, la peor a nivel mundial. En 2019, 12.656 personas fueron asesinadas, muy doloroso, pero hace 20 años eran cerca de 30.000 homicidios al año y desde ese momento, año a año, ha venido bajando esta cifra. La inversión extranjera aumentó en un 433% del 2000 al 2019. Colombia ha crecido más que la mayoría de países en América Latina en el siglo XXI. 4.515.932 turistas vinieron al país en el último año, cuando en los 90 apenas los visitaban medio millón de personas. La inflación pasó del 16,7% en los años 90 al 3,1% en 2019. Hoy contamos con más de 5,8 millones de microempresas, cuando en 2004 apenas eran 587.000. ¿Todavía crees que Colombia tocó fondo? Nos quieren meter cuentos y decirnos que Colombia hoy está peor que nunca, pero en los años 90 Colombia era considerado un estado fallido. Sí, al mismo nivel de Somalia y Haití, 300 municipios no tenían autoridad policial, millones de campesinos tuvieron que desplazarse a la ciudad por inseguridad y desempleo. ¿Y la libertad? La libertad solo existía donde el estado podía llegar. En esos sitios, en donde el estado no llegaba, podían asesinarte por ser homosexual o por pensar distinto. El trabajo. El trabajo era para unos pocos afortunados. Y si vivías en un municipio apartado, tus sueños de estudiar eran truncados por grupos terroristas que intentarían reclutarte forzosamente. ¿Querías salir de la ciudad por carretera? No ibas a poder porque corrías el riesgo de ser secuestrado o asesinado. Querías dedicarte al agro en tu finca a las afueras de la ciudad. La delincuencia no te iba a dejar llegar ni al primer peaje. Y tu finca seguramente quedaría en manos de criminales. No coman cuento de que estamos peor que nunca y que aquellos que secuestraron, asesinaron, torturaron y violaron por más de 40 años son los salvadores de la patria. Y claro, encontraron en alcahuetas y aliados políticos su caballito de batalla. Ahora quieren usar la pandemia que tanto daño nos ha hecho para empobrecernos a todos en lugar de recuperarnos y echar pa'lante como siempre lo hemos hecho. Nos están vendiendo humo, señores. Populismo del puro y bueno. Nos acostumbramos a celebrar goles de James y de Falcao en el exterior. A recibir medallas de oro de extraordinarios deportistas como Katherine Ibargüen y Mariana Pajón. Se nos puso la piel de gallina cuando Egan Bernal ganó el Tour de Francia. Y ni qué decir de nuestros artistas que han llevado nuestro sabor, alegría y cultura alrededor de todo el mundo. Shakira, Carlos Vives, J Balvin, Maluma, Juanes, Sofía Vergara, Botero, entre tantos otros. Y esto es porque hoy el país ha recuperado su imagen y cientos de deportistas y artistas colombianos están dejando la bandera de Colombia en lo más alto en el extranjero. Esos que nos quieren vender este cuento chino tomaron ejemplo de Venezuela. Allá sí se comieron el cuento completito. Y hoy Venezuela es uno de los países más inseguros del mundo. Y la población en situación de pobreza supera el 60%. Los países que se comieron el cuento hoy son los países más censurados del mundo. Eritrea, Corea del Norte, Somalia, Irán, entre muchos otros. En mi país puedo bailar, puedo opinar, puedo decir qué me gusta y qué no me gusta. El cuento que nos quieren vender quiere devolvernos a los años 90. Pero los colombianos somos guerreros, apasionados, trabajadores, echados pa'lante y no lo vamos a permitir. Es tiempo de unirnos, de ver que en Colombia hay grandes retos que debemos superar, que hay mucho por mejorar, pero que de los 90 al presente hemos crecido, tal vez más que cualquier otro país en el continente. Yo quiero que Colombia siga avanzando. ¿Y tú?